¿Qué es la Ley Nacional de Diabetes 26.9.14? Se mostró muy interesado en cómo iban los distintos pasos que va dando esta actualización y a dónde estaba frenada esta actualización. También recibimos el apoyo del Vicegobernador para la participación en el 31 Congreso Nacional de Diabetes a realizarse en el mes de agosto en Villa Yardino, Provincia de Córdoba. Y dejamos planteados o estrechados lazos como para seguir trabajando en el mes de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, para realizar distintas acciones. Realmente una charla y una reunión muy distendida, muy cordial, muy amable, donde pudimos intercambiar muchas ideas y lo notamos al Vicegobernador muy interesado por el trabajo que viene realizando hoy ahí. ¿De qué se trata este encuentro al que van a viajar? El Congreso de Villa Yardino está organizado por la Federación Argentina de Diabetes, convoca a todas las asociaciones no gubernamentales del país que trabajamos en diabetes. Somos aproximadamente mil personas de familias, entre personas con diabetes y familias con personas con diabetes. Entonces, se habla, es informativo, hay un médico coordinador por cada grupo, hay un gran desarrollo de lo que es la nueva información, la nueva tecnología, que hemos estado charlando también con el Vicegobernador, respecto a las nuevas tecnologías, la importancia de adecuar las leyes nacionales y provinciales a los nuevos avances que tienen que ver con diabetes. Y lo entendió muy bien con una gran sensibilidad y rescatando, te diría, la importancia de que funcionarios provinciales tengan tanta conciencia de lo que es la lucha contra la diabetes en la importancia que representa.